Adelante, muy buenos días, bienvenidos a la octava sesión de la comisión de licencia de movilidad, le pido a la rectora Vélez si me apoya con la ayuda de la asociación de la resolución. Siendo las 10 con 26 minutos iniciamos la sesión, le pido a la rectora Vélez si me apoya con el presidente Gutiérrez. Buenos días, comenzamos con el registro de asistencia y declaración del coro, el Roberto González Gutiérrez. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Justifico. Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Héctor Medina Robles. Justifico. Vendelén Espinosa Martínez, presente. Y José Antonio P. R. González. Presente. Infomo, presidente, que estamos 4 de 6, por lo tanto, 5. Excelente. Pasamos al segundo punto del orden del día, es propuesta del orden del día de educación. Aprobación, punto número 3, solicitud del ciudadano de Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, para que regrese la dirección de movilidad y tránsito municipal a la dirección de seguridad pública del municipio. Punto número 4, solicitud de la dirección de movilidad y tránsito municipal, en conjunto con la dirección de promoción económica, para implementar cursos de capacitación a los motociclistas que trabajen en todo tipo de comercio y que tengan envío o domicilio para disminuir los accidentes que se dan en este medio de transporte. Punto número 5, solicitud del maestro Guillermo Ramírez Villegas, directo general y apoderado legal de la estancia para que les da el desarrollo infantil, imagina, ese, ese, para retirar la parada del camino y señalamiento de no estacionarse en la calle Andrés Z, barra esquina con hospital, para que los usuarios de la guardería puedan hacer uso de los japoneses de estacionamiento. Punto número 5, puntos varios. Punto número 6, cláusula, sistema, favorito del día. Y le pongo presento que tenemos siete invitados, el licenciado Alejandro Solano, director de movilidad y tránsito, Luis Raimundo Estrada Velázquez, oficial tercero, Salvador Mora López, oficial mayor administrativo, Araceli Preciado Prado, oficial mayor de padrón de licencias, Ramón Muñoz de Rosa, director de promoción económica, Alejandro Gómez, coordinador de asuntos internos y Mauricio Vargas, el sindicaturalista. Bienvenidos todos. Sí, muchas gracias. Bienvenidos. Entonces pasamos a... Punto número 3. Solicitud del ciudadano Salvador, ¿no? Gracias. Bueno, te doy la palabra a Chava, comentarles que el día pasado tuvimos una plática con el ciudadano y con Salvador para ver el tema de la dirección de movilidad y tránsito. Entonces, para ponerlos en antecedentes, recordarles que el miércoles 3 de abril de este año tratamos el tema de la separación de tránsito municipal de ciudad pública y comisión de movilidad. Ahí acordamos enviar a la presidenta el acuerdo que tomamos que era enviar, analizamos por lo contra, por supuesto que son más pro que contra, por lo que enviamos esa solicitud de la presidenta. La presidenta el miércoles 24 de julio de este año lo trató en la Comisión de Administración y Gobierno, que de ahí, de hecho, en esa ocasión se hicieron varias notificaciones al organigrano. Se aprobó y en la sesión ordinaria del ayuntamiento el 1 de agosto se autorizó multiplicar el acuerdo de ayuntamiento número 078-2018, diagonal 2021, que aprobamos en sesión ordinaria del 15 de noviembre de 2018, cuando aprobamos el presupuesto de egreso 2019, con el tema y en esos cambios de esa sesión se acordó la creación de la dirección de movilidad de tránsito. Salvador nos comentaba, pues si hay problemas en el tema económico, en el tema del personal, en el tema de cómo vamos a tener o vamos a seguir teniendo los apoyos del gobierno federal para los temas de la pública y me pidió si en comisión de movilidad pegamos este tema, por lo que, por supuesto, le entramos, le doy incluso la palabra a Chava para que nos explique cómo está el tema y ver qué es lo que vamos a hacer. Gracias. Bueno, ya con los antecedentes que mencionó el regidor, en un momento dado se aceptó la propuesta de hacer la separación de la Comisión de Administración, sin embargo, ahora que viene el tema presupuestal para el próximo periodo y haciendo un análisis más a profundidad del tema jurídico y operativo de la dependencia como tal, se cae en la cuenta de que hay varias situaciones que hay que considerar. En primer lugar, en el tema de la policía vial como autoridad, si se desprende de la ley de seguridad pública, dejaría de ser una autoridad. Entonces debe de ser un policía vial. ¿Por qué? Porque el término policía es el que le da la facultad como primer respondiente en el tema jurídico, en el caso de alguna situación legal aquí, para eso están los observadores, para que nos han pedido un poquito el tema. Si no es policía, no puede ser primer respondiente. Si no es policía, no puede portar armas. Por otro lado está también el tema del apoyo de Fortacet. Si no está dentro del cuerpo de policía, tampoco pueden recibir apoyo de Fortacet, que del cual se deriva para la evaluación del personal, para los exámenes de control y confianza. Los montos son algo elevados para la capacitación, que también es un costo elevado. Todo se va a traer en el programa federal. En caso de uniformes, uniformes, patrullas, etcétera, y beneficios incluso al personal. Al momento de separar todo esto, quedaría fuera. No se podría realizar, no se podría hacer. Entonces, viendo todas esas complicaciones, sesionamos junto con el actual comisario, junto con el licenciado Solano, como titular del área de tránsito, nos reunimos con el área jurídica para buscar la mejor solución y la mejor alternativa, dentro de la cual acordamos que no era viable mantener separado el área. Sin embargo, sí quedó muy claro que ocupaba cierta independencia en el manejo y administración de su personal. Y para eso se hicieron algunos acuerdos por ahí, para que pueda tener su independencia en el manejo de su gente y su organización interno. Pero sí el personal debería seguir formando parte de seguridad pública y nada es de no perder o de aprovechar un poquito mejor los recursos o de poder destinar a ese equipo, a ese cuerpo policial de alguna manera, recursos para que puedan oferir. Entonces, no sé si se me brinda algo, licenciado, algo que se me introduzca, pero principalmente creo que por ahí va el tema. Es principalmente eso y en vistas de que se viene un descuento más del apoyo federal y que está en riesgo, como no nos van a descontar un porcentaje, van a quitar más bien municipios de la vista, estamos en riesgo. Entonces, para evitar tener las excusas para que nos quiten el apoyo, también es por lo que se decidió que siguiéramos administrativamente unidos, pero ya operativamente separados. Separados las dos áreas y con esto se les va a dar todo el apoyo a los elementos de vida, como se les viene a otras capacitaciones. El apoyo que reciben a cada año, que es un apoyo por hacer que se les dio este año 12 mil pesos a los de base, ese mismo apoyo se les va a seguir dando. La capacitación que se les da a los policías para poder se les va a otorgar la base, también entraría ahí en el presupuesto. Sin embargo, si se sacan del apoyo, pues se les quitaría todo ese apoyo. Se tendría que salir de la vista de seguridad pública y la capacitación ya correría por cuenta de realidad. Del municipio. Del municipio. Entonces, se ha abierto el salón y nomás. Entonces, con esto todo se absorbe igual. Administrativamente seguimos juntos, operativamente separados. ¿Cuál es su opinión al respecto? No, pues todo se ven a dar a ser retirado del municipio. O sea, somos áreas de seguridad de manadas, como bien dice el licenciado. Nuestra operatividad es completamente diferente a la seguridad pública, ya que somos la máquina institucional del municipio. Y como tal, sí necesitamos que se respete ese espacio, lo que es la movilidad. Pues sí, la operatividad es completamente diferente. Sí, nada más que sí, que quede sentado, que se respeten los espacios, que se dé, porque directamente tener dos mandos, pues yo creo que sí es un poco complicado en la toma de decisiones. Sí, yo creo que sí, que quede muy bien descrísico ese término, ¿no? Que si se quedan los mandos, no nos quitamos de la razón que se debe de ver un jefe. En este caso, pues, quien determina, pues, es el presidente. En este caso, pero sí es que siempre hemos estado hermanados con seguridad pública, lo vamos a seguir siendo, y la comunicación que hay ahorita con el comisario, pues es excelente. Yo creo que en este caso no creo que vaya a haber ningún problema, ningún tipo de conflicto al momento de hacer de nuevo la oposición, siempre y cuando se respete en ese caso el área operativa de cada uno. Incluso, como comentarles, ya que nos reunimos, estaba la presidenta en otra reunión, pero estábamos en un lugar y le hablamos para que le esté. Ella está consciente de que, pues, para no perder el recurso, que nadie queremos perder el recurso y menos cómo está la situación económica del país. Ella está consciente de que, pues, hay que unificar, o hay que unificar con esas áreas, pero con esa autonomía. Y si dijo, le vamos a dar todo el apoyo a la Dirección de Movilidad y Tránsito Municipal, de Fortas, ahí se van a ir recursos también para personal, para vehículos, para herramientas, que sí exista ese respaldo, ¿no? Y ella lo comentó, dijo, ¿sí? Yo en lo personal, ustedes saben, siempre, pero siempre lo he comentado, yo estoy a favor de la separación, porque una cosa es los temas de la Ciudad Pública, la Policía de Cochimán, la Policía de Cochimán, y otro tema que tiene que ver con la Policía Vial, pero pues tampoco queremos perjudicar el tema de los recursos. Y también, y también, hacer muy hincapié en el tema de la movilidad, la movilidad la estamos confundiendo con realidad, no, la movilidad es algo más integral, la movilidad tiene que ver con temas de planeación, de desarrollo urbano, de servicios públicos municipales, que tendremos que trabajar en eso poco a poco, porque no nomás es la movilidad de los coches. Creo que, es algo mejor opinión de ustedes, creo que de todos modos el acuerdo que no, pues no debe de salir de aquí, el dictamen no va a salir de aquí, tienen que salirse administración y gobernación, pero, pues sí me interesa conocer la opinión de ustedes en el régimen respecto de eso, porque aquí es donde acordamos pedir la separación, y ahora vamos a pedirle la modificación. Yo considero que la esencia se está cuidando, pues, porque se están respetando lo que operativamente, el espacio de movilidad está solicitando, que por factores ajenos a nosotros, tratando de salvar, o sea, la verdad los coches, los que están tirando, se tienen que tomar esta decisión. Yo estoy a favor, si haciéndose también, si respetar ese espacio, pero es lo que hemos luchado. Yo creo que en esencia, si desde ahorita fortalecemos esa operatividad, ya en un momento, si los recursos lo permiten, entonces ya haremos una cuestión de organización. Oye, eso hace. Yo de verdad, pues, estoy a favor en ese sentido, pues, de conversar en todo, en toda la vida. Hola, suerte, si a lo mejor no sé explicarme muy bien, pero yo creo que me entienden rápido. Yo pienso que está bien, pero ahora sí que juntos, pero no revueltos, porque los agentes de tránsito tienen otro trato distinto en buena ciudadanía que los policías, con todo es un tránsito, ¿sí? Pero la verdad, con un tránsito como que tienes más, más empatía, como que no tienes el pendiente, o sea, como que puedes hablar o te rodean más, o como tú quieras. Yo lo digo con la gente en común que me lo platica, y pues ya ubica en el tránsito, ¿sí me entiendes? Yo ubico a quiénes están en tránsito, y ubica a quiénes en policía. El policía ubica a todos, y en tránsito se ubica a todos. Todos. No se te olvida la cara de un tránsito, simplemente la camisa arranca y todo, ya es muy distinto a la policía. No quiero decir que los policías sean malos, pero no tienen la misma, yo creo que aquí está presente una persona que ha trabajado en policía y en tránsito, y yo creo que sí se siente como más tranquilidad tránsito por la misma gente y todos. ¿Verdad que sí es cierto? Bueno, yo por lo que lo veo. Entonces yo llego a la conclusión de que nada más si se respete y que sea la misma gente y la que no cumpe el tránsito, que sea su agente de tránsito. Que no se lo pongan a la que quieren, o quien cambia mes, que manda me a quedar. Pienso yo. De hecho, fue parte del acuerdo, ¿sí? Sustió por ahí ese tema en el que, obviamente, la única autoridad administrativamente para hablar de acta es el comisario. Pero él, en la administración de su equipo, él va a decir quién sí o no. Y va a poner, a lo mejor no va a poder rebajar él, pero va a poner en posición a la gente que él siente que no le funciona. Al comisario sabrá donde lo se acomoda o se lo retira o se lo separa de acá. Pero él va a tener esa facultad, fue un acuerdo que además se consideró y quedó aceptado de que, de que bajo esa premisa, en cuestión del control de su personal, él va a ser el quien, quien junto con el comisario, que se ponga en el acuerdo, para, para definir el equipo que va a estar asignado en el general Eletras. Y yo tengo otra pregunta. Yo mal recuerdo, pero creo que sí, cuando se une, cuando se unen, Policía de Tránsito y Policía Municipal, tienen la misma facultad, los dos ya, de interaccionar y todos los demás. Aquí en este aspecto, eso lo vimos también en las reuniones que tuvimos para dar a conocer la problemática que se nos estaba presentando cuando nosotros la detectamos. y, este, en base a eso, llegamos a la conclusión. Ahorita estamos trabajando en los reglamentos. Yo ya me supe de separar el reglamento de seguridad pública, mi licenciado ya separó el reglamento de viabilidad, se los pasamos a Mauricio y él los está detallando y los está ya dando para darles el visto bueno de los reglamentos. En base a esto, ya nos los vamos a juntar porque realmente estaban juntos y tenían, tenían la misma, la misma autoridad, la policía, como en el reglamento de realidad. En este caso, vamos a dejarlos como ya lo hicimos nosotros, donde seguridad pública se va a encargar de la seguridad pública, viabilidad de la realidad, pero sí, en el reglamento de seguridad pública, como los reglamentos del viento que van a ser y pertenecen a la seguridad pública, no más van a estar comisionados, vamos a poner un transitorio que nos lleve a que los elementos que están comisionados en viabilidad se retiran por su reglamento pero seguridad pública no va a tener actividades de tránsito. Eso está bien. Una misma dependencia pero con dos reglamentos y por consiguiente atribuciones y víctimas diferentes. Y hoy variar una misma dependencia con dos funciones diferentes. Exactamente. Y cada una regulada por su norma. Sí, un punto importante que yo quiero saber que somos policías viables. Sí, y me respondieron. Sí, nosotros vemos que hay un asalto en una tienda que podemos responder porque como las policías viables tenemos la obligación de hacerlo. No podemos intentar hacer nuestro trabajo porque ahí estaríamos actuando con responsabilidad. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo en eso. Nada más mi pregunta es porque al fin y al cabo todos somos ciudadanos. Al fin y al cabo todos estamos transitando y demás. Entonces no hay como que te entiendas como un tránsito para que la infracción, o sea la amonestación, lo que quieras. En cambio imagínate toda la policía dedicándose a infracción a no arruinar. No funciona, no funciona. Porque, porque la verdad, los tránsitos tienen ya una tolerancia. Y si tienen un tránsito que las mujeres pues tienen un poquito para evitar mi problemita y demás. Y los otros lo que quieren es estar a lo mejor chocando y pues bajar. Sí, no, de hecho una de las ciencias de la separación era eso. Vale, zapateros o zapatos. Exactamente. Más a estas alturas en que estamos viviendo en este país. No sé si la pública es una cosa en inmobiliario. Pero a lo que dice el licenciado Solano es cierto. En casos de emergencia o de urgencia como este caso. Si los tránsitos están viendo una salga. Debe ser clara. Debe ser clara. Y también viceversa. Si Seguridad Pública ve algún accidente o algún algo de urgencia. Debe actuar también. Hay varios distintos. Porque pasa. He visto mucho. Nosotros somos en el documental de Guadalajara. Donde nadie se hace responsable. Hasta que no llegue policía. Y pasan las patrullas y nadie se hace responsable y que no pase eso. Bueno. Si puedo contar algo en ese sentido. Nosotros como policías en la vía pública. Desde el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que establece que cualquier autoridad con función policial. Debe intervenir en la persona en la comisión del delito. Claro. Y ya sea tránsito policial. Aquí lógicamente como municipio libre y autónomo. Se asigna de esa manera. Pero ya en la cuestión de los delitos. Si yo como vialidad intervengo ya por la razón que sea. En la comisión del delito. Un robo, un asalto, un exil, etc. Igual yo no puedo intervenir. Lo hemos tenido trabajando así de que. Si yo no intervengo. Le hablo al podante de seguridad pública. Y me manda apoyo con sus carpetólogos. En cuestiones de seguridad pública. Aunque yo como primer respondiente. Si se hace el IPH. En forma policial homologada. En el Ministerio Público. Se hace en conjunto. Yo le traigo el servicio de seguridad pública. Seguridad pública es el IPH. O viceversa. Si un policía encuentra un choque. Donde quedó un fallecido. Sesiones o cuestiones graves. Como él no va a saber manejar mucho el IPH. En cuestión de movilidad o vialidad. Le va a hablar a vialidad. Nosotros llegamos. Auxiliamos. Él nos puede entregar el servicio. En el IPH. ¿Qué es lo que quiere el Ministerio Público? Tener desde el primer respondiente. ¿Quién llegó primero? ¿Y qué fue lo que encontró? Aunque el IPH si lo estamos entregando nosotros. Que aquí la obligación sería. Que el primer respondiente hiciera todo el papeleo. Pero lo que están hablando ahorita. Son dos funciones totalmente diferentes. Características. Aspectos. Puntos. Cosas a veces muy mínimas. Pero tienen que manejarlas. El que es especialista. El que es especialista. Esa es una pregunta. No más. Es pregunta. A lo mejor no es ni el caso. Pero. El IPH. El IPH. El IPH. Se supone que lo levanta. El primer respondiente. Pero el hecho de. Hablarle a que venga otro. Y esos tiempos. No afectan. Para el tema del IPH. Sí. Por eso precisamente. Si es algo. Debe ser un momento. Y de informarse. Si yo llego ahorita. Y hay. Un. Un asalto. Yo inmediatamente hago una intervención. Aseguro a una persona del asalto. Se da el reporte rápido al Ministerio Público. Y. Si llega alguien de policía. Igual. Nos vamos a apoyar. El IPH. Ya los que lo manejamos. Ya sabemos exactamente. Es el aviso rápido al Ministerio Público. Y bajo la conducción del Ministerio Público. Ahí. Si yo le informo al Ministerio Público. Oiga. Llegué aquí al lugar. Encontré un asaltante. Lo tengo detenido. Llegó a Segura Pública. Me apoyó para llevarlo. Entonces. Nos apoyamos. Lógicamente. Ya nosotros explicamos. Quién va a firmar el IPH. Qué información va a llevar. Porque si no. Ya nos va a rebotar. El Ministerio Público. Va a decir. A ver. Tu policía. ¿Por qué interveniste en una cuestión de vialidad? ¿Dónde estamos de vialidad? ¿Dónde está el policía? ¿Dónde está el policía? Eso va a ser lo complejo. Pero internamente. Yo creo que sí. Se tiene controlado. Porque ya sabemos exactamente. Nuestra función. Como tránsito. Y como Segura Pública. Y yo creo que eso también. Forma parte de la capacitación. Que están haciendo actualmente. Y aparte. Yo estoy programando. Una capacitación. Para vialidad. En base a. Al llenado del IPH. Ya hablé con los carpetólogos. Y ellos les van a dar. Una capacitación. En cuanto al llenado del IPH. A todos los enemigos. A todos los enemigos. Bueno. Escuchando nada más un comentario. Este de la administración pasada. Estaba. Ahora sí. Una sola dirección. Que era. Este. Seguridad Pública. Y ahí dependía de ánimo. Por lo mismo. Por el presupuesto. Porque Fortacer. Pues te va a dar un apoyo. En base a los elementos. Que tú tengas ahí. Si. Si no. Cumples con ese número. De los controla. Más sin embargo. En la administración pasada. Se les otorgaba. Ese. Ese. Otro tipo. Que van cada año. Pero. Recuerdo. Que se entrega. Uniformes. Para los. De. Que pertenecen. A la seguridad pública. Que en este caso. De la pandemia. De Cánsito. Y. Y. Después. Nosotros. Nada. De. Dejeron. Que formes. A Cánsito. Recuerdo. Porque. Y. Habíamos. Uniformes. La verdad. Ya. Trabajamos. Este. Para que se otorgara. Un presupuesto. Por parte. Municipio. Y si hubo. Algunos. Uniformes. Sencillos. Pero. Mis hermanos. Si hubo. Es más joven. Espero. Que en esta ocasión. Si se va a volver. A hacer. Este. Aún. Que va a poder ser. El sector de parte. De los uniformes. No. Porque la camisa es blanca. No la totalidad. No la totalidad. Del uniforme. Pero si se le puede entregar. Pantalón. Y botas. Que es lo que se ha estado apoyando. Últimamente. Con pantalón y botas. Ya que las camisas. Como reúnen cierto requisito. Dentro del catálogo. Cortasec. Este. No existen las camisas. De estánico. Es por eso. Que no se le va a poder. Con las camisas. Talón de chalecos. Pantalón y botas. Y tal. Bueno. Yo no me voy a recordar. Que el tema. De la unificación. De las dos dependencias. Con la administración. 2012. 2015. Todo por temas. Resupuestales. Pero antes de eso. Antes de eso. Este. Había una dirección. Que la ley de tránsito. Que incluso. Este ejemplo. Pero era más ejemplo. Para. Para todo estado. Y la idea es. Volver a que. La dirección. Dependa o no dependa. De ciudad pública. Vuelva a ser ejemplo. Hay una energía. Vía. Entre Patitlán. Y todo estado. Jalisco. Entonces. Es importante. Que se le dé. Todo el respaldo. Que no haya elementos. De primera. Ni de segunda. Que los de ciudad pública. No sean de primera. Los de tránsito. O de segunda. O viceversa. Que todos sean iguales. Y que se les dé el apoyo. Por eso. Es importante. El respaldo. Que va a tener. De la. Presidenta municipal. Como jefa. El ejecutivo. Mauricio. Como vamos. Con. Los reglamentos. El tema. De los reglamentos. Cuando estaba esperando. Que se definiera. La. La. La separación. Yo ya traía. Un proyecto. En el cual. Efectivamente. Incluso. Interviniendo. El gobierno. Se estipulaba. Que. Bueno. Que. Que. Una vez. Que. Este. 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 Intro. Podía. En donde. Partir. Yo creo. Para cerrar. Que les parece. Si. El acuerdo. gira en este sentido aquí no vamos a decidir ni a encaminar, como les decía que no es competencia en otros pero si acordar enviar a la presidenta de la comisión de la comisión de administración y gobernación, de que ya vimos de nueva cuenta el tema de realidad, de movilidad y tránsito municipal, los pueblos con para que otra vez regrese mientras existan condiciones de que estén separados y pero que la comisión que preside ella, pues lo decida si es diablo o no, el cambio y agregarle Mauricio, te acuerdas lo que nos comentaba agregarle, como decías tú como legislativo lo que pasa es que es un tema de agregarle y se elimina con lo que comentó ahorita Alejandro dijimos agregarlo porque pensamos que era un solo reglamento pero ya lo que comentó Alejandro, se manejan los dos y nada más se transfieren al final de seguridad pública que todo el tema de 300 se va a ver en el reglamento con docente prácticamente se elimina lo que hemos pensado y luego se están de acuerdo licenciados yo opino si lo que decían entonces la propuesta era que o para tener la parte de la policía de los municipios para que no se pueda estar a cargo de comisario de la policía de la policía del licenciado Alejandro para la red y me parece muy bien que no tienes ese término movilidad para ya acabar con esas confusiones de repente que se dan yo creo que es mejor ir por policía para ya quitar el término tenemos que tratar el tema de movilidad pero no a través de lo que es porque se está confundiendo se está confundiendo mucho si están a favor muchas gracias entonces pasamos al punto número 4 que es solicitud de la dirección de movilidad y tránsito municipal en conjunto con la dirección de promoción económica para implementar cursos de capacitación a los motociclistas antes de entrar en el punto Chava Alejandro aquí están son bienvenidos si gustan te darás yo les agradezco yo les agradezco gracias a los compañeros que hace un mes aproximadamente nos unimos aquí Ramón estuvo Ramón estuvo gente de la región sanitaria también y estuvo en el tema de la motocicleta lo que ya se practicaba incluso más clases de comisiones sobre los accidentes van sin caso van toda la familia en la moto van por la derecha izquierda casi hasta si les pudieran brindar en carilla y que esto está ocasionando pues problemas graves en las familias y en la salud por lo que pues vimos la necesidad de trabajar sobre todo en los negocios que tienen servicio a domicilio empezar de ahí a ver cómo le podemos hacer este tema también recuerdo que en enero febrero no hay como lo hemos platicado brevemente en algunas reuniones de capacitación que tuvieron prácticas con algunos de la coca fue el 60 de la tasa regional y ver la forma de cómo involucrar les digo a los comercios que tienen servicio a domicilio de ¿sabes qué? para renovar tu licencia a partir de 2020 en este caso para renovar un giro tu licencia para que puedas estar trabajando pues dar una capacitación a los nuevos ciclistas a los nuevos ciclistas y a cambio de eso pues dar tu licencia y también platicamos el tema de los cascos yo la idea de hoy es primero antes que los cascos trabajar con las capacitaciones a los negocios y sobre todo antes de subir la sesión de ayuntamiento pero quiero por eso que ustedes vean más este tema antes de subir la sesión de ayuntamiento que sea como un acuerdo de enviar una circular a todos negocios para hacer esto si no funciona vemos no funciona entonces ver vía reglamento o vía una también pues era una circular una invitación pero ahora es de obligatorios entonces este tema lo trae sobre todo Ramón con los números algo que miraba mucho la atención y lo platicamos aquella ocasión es que hay registradas dos mil licencias de motociclista de motociclistas según el departamento de transiclomistado en el municipio pero hay unos mil trescientas treinta y dos motos según datos de la recabadora en el municipio y aparte las que no están registradas ya actualizadas según el estado de conmigo con unos siete mil se ha placado y siete mil se ha placado más los que a los se ha placado y león en buen fin se le dio mucho a nuestros ciclistas pero los que me estuvieron completando baño así se deseó todo a vos Ramón gracias gracias buenos días retomando este tema para la dirección de motociclistas es un asunto de responsabilidad social la intención de la propuesta más que punitiva la propuesta no tiene que ver con tránsito tiene que ver con movilidad y tiene que ver desde el punto de vista del impacto que la economía tiene la movilidad motorizada a través de las motocicletas que nos están comunicando ¿por qué implican? primero que tenemos deficiencia en infraestructura para el transporte tenemos deficiencia en infraestructura para la movilidad tenemos un servicio de transporte que mantiene las necesidades de la población y entonces como las rutas de transporte no ocurren la necesidad de movilidad de las personas la motocicleta por el acceso económico a este vehículo se convierte en un vehículo familiar de transporte de movilidad entonces por ello vemos a cuatro más personas que van a hacer una motocicleta pero esto además de ser un tema de movilidad se convierte en un problema de transporte porque luego al entregar no solamente a las personas sino a las mercancías de los productos en esta rapidez que se requiere este inmediato es que estamos imprimiendo bueno pues entonces los motociclistas rompen con las normas de movilidad de transporte circulando incluso en carriles exclusivos en alta velocidad propiciando accidentes que derivan en enfermedades de algunos fatales pérdidas ahora sonre afectaciones al patrimonio de los involucrados no solamente el que es culpable sino el involucrado en el papel de estado respectivo pues es nuestra propuesta para insisto disuadir el uso correcto del vehículo más que multa vamos antes de la multa de aplicar la multa de la sanción vamos a capacitar hacer conciencia en la responsabilidad social pero en esta estructura que tenemos la división de la producción clínica para emitir esas recomendaciones tiene que ser a través de el salón de licencia que es una dirección independiente pero también es obviamente a través de la dirección de los datos ya los tienen y pues van a ir creciendo obviamente esto en detrimento obviamente de la economía de las familias pero de los negocios pero también en el uso excesivo de personal para tener este tipo de siniestros en la vía pública la idea es acompañar al área de movilidad o tránsito policial como se denomina una estrategia de disolir al conductor de motocicletas de hacer uso correcto en la vía pero primero con información tenemos nosotros el acceso a las convocatorias como podemos convocar a través del padrón que tenemos compartimos con padrón licencias para estas personas mi intención sería en la primera etapa convocarles a tomar conciencia esto es un periodo informativo si no 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 creo que se logran otras cosas porque en el comercio obviamente como ustedes proporcionan para servicio el porcentaje de estas personas que laboran ahí yo creo que es muy alto que lo va a articular se mueve por sus posibilidades entonces en las cosas estamos en la cuestión de comercio pero también en la cuestión familiar porque en el mismo espacio no solamente él no llega y utiliza la moto de comercio o sea, llega de que es un moto personal y utiliza la de comercio para trabajo la herramienta de trabajo entonces a través de las situaciones tenemos que aumentar más las cosas yo sí soy partidario de esto de la estructura más humana porque yo creo que tenemos un problema tal vez dar los espacios y los recursos necesarios para que eso se merecen porque si el censo no, sí, eso es solo la ciudad de la patacidad sí regidor, comentando un poco más hablando a lo que está aquí en el deseado también lo que se necesita mucho y quiero observar son más espacios para el estacionamiento del mundo la verdad es que hay muy pocos y ahorita hay más gente que se mueve en moto y que quisiera moverse más en el barco tú llegas aquí al centro y los pocos espacios que hay para el estacionamiento de las motos los utilizan las mismas empresas que es que llegas aquí en el moto que no sea de una empresa para buscar el estacionamiento no hay no hay una estación en eso porque hay que saber si no hay un estacionamiento que yo no estoy entendido sería ese tipo de espacios que también hace falta para dar así que apoyar más a la movilidad del moto que en cada vez son más la verdad es que hay mucha gente que ya se mueve mucho moto y platicarles que vino fuera para el buen fin como ustedes comentaron vinieron los del ejército de Itálica yo les comenté a ellos que quedaron con su proyecto para invitarlos y hacerles ver que cada quien se han dado una moto invitados a sus cursos será que si no tengo los datos del encargado de Itálica y del encargado de Itálica para poder junto con formación autonómica a lo mejor reunirlos para estar con ellos y si este es un grupo vinieron grupos misterios los remotos también ayer me contactaron la remitea al comandante para que estuvieran porque les interesa también ellos tienen tanta problemática que hasta para ellos no dicen va a un remoto que tienen sus motos grandes y te llegan esas chiquitas y a esto te acomodamos su interior y ellos dicen a favor lo destantean también a los carros y ellos quieren unirse a darles sus pláticas y queremos ir a las escuelas a platicar pero acompañados de aquí de ahí en el municipio para estudiar más fuerza y espero que les interesa mucho y de esos otros proyectos pues que digo que después de entrar de esos puntos los que vienen acá aparte a todas las empresas que queda uno hacer educación sea uno pero el acompañamiento con a las escuelas que ellos quieren y si quieren salir que se cite que se le afectan criminal que con verbo y si nosotros apoyamos entonces ellos dicen ya está suscriptito su verdad es el chico y el camino es que ya es el suyo ahora es un equipo porque pues por separado mejor no hay el mismo resultado que solo no sé no sé yo voy a decir si gustan nomás diérmeme si es aparte de que sale el acuerdo o de ahorita con la invitación para las empresas que incluso me dicen yo también tengo un comentario que también sería bueno para el motociclista pues también no le vamos a echar la culpa siempre porque también a veces tiene la razón hay gente prudente también no nomás destanteados de que si también sepan sus derechos y sus obligaciones porque en realidad ya no nos paran y tienen la duda inmediatamente de cualquier cosita de verdad que sí yo creo que también tienen que tener ese derecho de que a ver usted no trae casco que sea que esté en la ley se le quitan la moto porque las ventas contra tu vida o lo que sea pero si te falta las ventas y por eso pues es un caso como cualquier vehículo no es para arriba y vámonos entonces también que ellos estén tan protegidos de que también haciendo sus sus obligaciones también tengan sus derechos también que se acerquen para hacer ellos hasta donde pueden sí o sea no es porque salieron los motociclistas cuando uno se se queja tengo que tomar el tema aquí mismo para que si los van a orientar realmente pues también sepan sus obligaciones y sus derechos querido usted bueno que por esto no le van a quitar la moto y él te tenga que defender que sepa de veras a mí me lo dijeron que por eso me hacen inversión por esto otro me quita la moto hasta que yo haya un casco o porque traiga a tres personas y automáticamente se le quita la moto para que no arregle con mis demás o sea yo hablo de que si estamos de acuerdo en que que si los infeccionen y les quiten la moto cuando los requieran pero también hay veces que sí usted tenga su inversión y que le vaya bien bien su no derechos obligaciones y con respecto al principio si nosotros no podemos levantar un vehículo a petición de los muchos si tiene que estar un día inmotivado para poder levantar un vehículo si sería una mala actuación de parte del elemento si sería el proceso de actualidad el hecho de levantar ¿sabes qué? no traes tu licencia en vehículo para motivar el retiro de la circulación de mi vehículo una no trae la tarjeta de circulación vigente ni su licencia si los documentos aunque los trae que están vencidos si merita el retiro de la circulación de inmediato se veía ¿en cuánto trae la vaca? así es es diferente un carro a una nave es cierto un vehículo automotor o secreto vehículo si usted trae tu licencia de vencida la tarjeta de circulación de la ciudad tiene que ser retirada por el segundo o menos la tarjeta de circulación no tiene la vaca a ver en cuenta volviendo al pasaporte si usted va a viajar con su pasaporte al que si no lo puede ah no claro pero yo creo bueno a mi me ha tocado que mis muchachos me traen infracciones de estar o sea en otros lugares cuando está medicina la tarjeta de circulación o demás porque la tarjeta de circulación no las hay a veces cuando las entregan la tarjeta de circulación yo tengo varios vehículos que no que están pagando si no te entregan la tarjeta de circulación porque no la hay si usted presenta su para pagar pues eso es correcto si pero cuando se falta como la tarjeta de circulación a mi me han hecho infracciones por falta de tarjeta de circulación pero si está presentando su licencia con uno primado que no con otro pero si no pues es obvio la van a quitar claro eso es comentado que es bueno enseñarles que derechos tienen que obligaciones o derechos o obligaciones porque ya ellos se paran al decir que traigo mi si traigo mi si la tarjeta de circulación pero traigo mi licencia ya le enseñaron a ustedes que no se la pueden quitar en cambio no piden las dos el mismo dice no no piden las dos te vamos a llevar a tu modo con gusto pues ahí está así es pero antes de llegar incluso la voz para que nos explique el tema de las capacitaciones comentar en cuanto a espacios de motocicletas si lo hemos visto en la comisión de calles de estacionamiento si hay varias solicitudes en algunos casos acuerdan pues no hay ya demasiadas motocicletas y pocos espacios para para personas con alguna discapacidad para cargas y descargas pero en cada comisión hay que hacer y lo de los ruisteros que bueno que se suma el club ojalá los clubes también se sumen porque cuando el gobierno cuando el gobierno hace algo la sociedad difícilmente jala pero cuando la sociedad se suma al gobierno sin jala en la mayoría de las situaciones eso es como la en este país eso es que encuentra mucho que se sumen así lo que comentó el regidor Antonio la capacitación nosotros estamos enfocando precisamente en eso derechos obligaciones de motociclistas porque ahí pues una cosa va empatada con la otra conocer eso y cómo evitar los accidentes si se apega a los lineamientos que hay en reglamentos leyes de movilidad tránsito todo eso la idea es concentrizarlos y que disminuyan los accidentes igual como desea el regidor es cierto es cierto y llega la motocicleta particular de ellos para tomar la motocicleta de trabajo entonces doble acción ahí de manera laboral y de manera personal entonces estamos enfocando la capacitación en ese sentido parte de lo que trae la información de otro tipo es de eso responsabilidades derechos obligaciones más aparte estamos fomentando con el personal de manera interna la tolerancia para ciertos casos yo muchas personas que me dicen oye qué debo de hacer cuando el tránsito llega yo les digo lo primero es tener buena actitud con una mala actitud no vamos a ganar en ocasiones si el oficial está nervioso o de entrada no empatar a los dos una buena relación o exactamente no buena química va a salir de un problema aunque se le recomienda al personal de decirse de una manera respetuosa al profesional apegada a los principios que tenemos pero también estamos diciendo que sean tolerantes que seamos conscientes porque un ejemplo una muchachera se fue una moto para ir a la escuela la moto no trae placas porque no hay placas en la hacienda entonces ahí la muchacha pidió a su casa la matura de la moto y lo bueno que ve acerca le llegaron con su factura la dejamos ir en el lugar ¿por qué? porque es cierto esto nosotros como movilidad como tránsito de por sí tenemos una imagen negativa a la sociedad siempre somos los marcos pero somos necesarios para todo esto de tránsito y movilidad entonces la tolerancia si nosotros somos tolerantes y conscientes de ello ganamos la empatía de la gente la aceptación el respeto todo eso yo hablaba en la mañana que fui a la entrevista del poder 55 de crear una armonía entre lo que es el oficial de realidad y lo que es el ciudadano yo debo ser tolerante respetuoso y quiero lo mismo del ciudadano pero yo soy el que debo de empezar si yo llego gritando yo voy a propiciar en esa persona también el coraje y la frustración entonces todos los días aquí en la formación de Manafor ustedes lo han escuchado pasamos listas a las 7 y media de la mañana y todos los días platicamos los pros y los contras de nuestro trabajo primeramente darme nuestro lugar lo que ahorita estamos viendo igual lo que platicamos de la separación darme nuestro lugar tránsito durante mucho tiempo desde que me acuerdo siempre ha sido el último trabón de la FED y siempre ha sido el que menos se le ha dado el que menos tiene pero yo le digo al personal porque ellos sienten lo mismo dicen ¿por qué no nos respetan? ¿por qué no nos quieren? ¿por qué no nos dan? y si ustedes bajan con el personal y platican les van a decir eso entonces díjense a nivel que estamos llegando yo les digo a ellos tenemos ahorita varios proyectos tenemos el paso peatonal los trípticos el proyecto de la capacitación a empresas como motociclistas tenemos el trabajo ordinario ayer tuvimos nueve choques casi simultáneos uno tras el otro tenemos catorce elementos por turno nos rebasa la situación ahora todo eso aunado a que vamos a dar clases vamos a ocupar más personal vamos a ocupar más cosas entonces igual que hablando de los recursos si sea importante considerar eso y pues a mi me parece muy justo que se dé o que se ocupa lo que necesitamos ¿se imaginan cuanta cantidad de elementos tenemos que preparar para eso? que cuenten con el perfil incluso para dar una clase a la universidad estamos dando clases vamos a durar cuatro meses ahí ya digo la primera va a ser el segundo martes de cada mes me llevé dos compañeros creerme cuando un compañero le tocó su intervención los muchachos les daban risa la forma de que ellos se expresaban estaba de presentidad de una moto con una familia a bordo y pues lógicamente si no tienen la capacitación ¿cómo van a dar el tema? mayormente con estudiantes ya de un más alto nivel no es fácil pararse de una clase con jóvenes de prepa secundaria que fueran son bien plebes entonces el oficial tiene que tener esa capacidad y ustedes creen que entre 28 elementos que tenemos saquemos perfiles para eso aun así los estamos capacitando y estamos viendo ya esto porque este asuntivo tenemos encima ya es en enero prácticamente donde empezaremos a dar el primer tema yo voy a estar pendiente con ellos de su capacitación primeramente del personal para luego que el personal pueda dar el tema a las empresas ahora muchos pues van a estar de acuerdo porque el hecho de evitarle accidentes a una empresa con sus motocicletas pues por ende le reduce lo que hablaba con el señor Ramón los gastos de su empresa porque las motocicletas no tienen seguro cuando hay un choque o un siniestro el patrón tiene que pagar la moto de la incapacidad del trabajador más los daños a la otra persona y de su vehículo entonces va a recaer en menos gastos para la empresa eso platicamos desde un principio que será lo que sería más atractivo para las empresas la otra parte es totalmente el trabajo que tránsito haga en las clases que seamos convincientes con ellos que seamos congruentes que el tema sea adecuado en ese sentido ellos como trabajadores lógicamente la mayoría van a ser el pilar de su casa trabajan para mantener una familia si ellos no se cuidan igual por ende van a desamparar a su familia y no es otra cosa más que un ratito de distracción o de una falta de responsabilidad para un accidente y ellos que andan en motocicletas a altas velocidades motocicletas ligeras sin precaución incluso unos de ellos drogados o bajo efecto el alcohol porque yo lo he checado entonces todo eso afecta y el curso que se les va a dar va enfocado en todo eso la responsabilidad de sus derechos toda la responsabilidad que tienen y que al final de cuentas los primeros beneficiados van a ser los conductores de las motocicletas que van a tener igual el aclaro de sus patrones la responsabilidad igual con el ciudadano el hecho de que un motociclista respete la viabilidad va a tener también en consideración el ciudadano y ahorita que tenemos ya lo que ve ya fue la licenciada la serie el apoyo de Cristeros estuvieron excelentes muy de acuerdo con eso yo te lo comenté en una entrevista en el radio que es importante que asociaciones civiles o partes de la sociedad estén compaginando con viabilidad para dar los temas para las campañas para tener la empatía que debes de tener yo como oficial de tránsito me estaba parado en una esquina que la gente no ve como una amenaza o que diga este tránsito me va a fregar ya me pidió que seamos conscientes nosotros pero para esto yo lo he platicado mucho el licenciado Solano y el servidor de la cuestión interna del personal el apoyo la concienciación de ellos mismos la sensibilidad que deben de tener la mayoría del personal de tránsito es relativamente nuevo unos tienen meses de estar trabajando en viabilidad y no han tenido cursos de capacitación más que lo que le hemos dado internamente no han tenido algo profesional no han tenido nada más que los pocos meses de experiencia y la dirección que nosotros le estamos dando y aún así hemos sacado buenos resultados ojalá y pudiéramos avanzar con esto si es importante aprovechar el espacio mayormente con los regidores que si nos apoyen en ese sentido yo entiendo que la separación o en este caso separación y no de tránsito y seguridad va a ser diciendo lo mismo es que nos coordinemos seguridad y tránsito y cada uno cumplamos y respetemos la función del otro porque ahí es muy importante el respeto la armonía y yo creo que lo demás se va dando solo ahorita tenemos el problema muy fuerte del colector tenemos tres días trabajando con eso yo igual lo mencioné en el radio la coordinación con los de la empresa que está haciendo la construcción dicen ah, ¿qué horas públicas? Ramos 33 yo le dije que no es una obra del ayuntamiento con una empresa particular y el ayuntamiento tiene varias dependencias que somos responsables de que todo eso fluya bien y en la mañana teníamos el elemento desde las 6 de la mañana dando viabilidad manejando el semáforo de manera normal exactamente entonces se habilitó la salida lateral por una terracería que ayer se limpió entonces todo eso es lo que cuenta ¿no? algunas personas están muy molestas otras ya hicieron observaciones que se les tiró el problema encima que hay que no van a ser para nadie quiere la obra así que se está en detalle eso es un problema eso es un problema es un problema así es es un problema ahora así es antes de hecho de hecho hay una parte también importante que es la de la coordinación con otras dependencias estamos viendo ahorita que en muchas ocasiones a tránsito le hablan ya en el mero día tenemos carreras que están pidiendo escuelas tenemos eventos que están pidiendo dependencias y el mero día nos hagan tenemos tal evento y yo les decía nada menos hoy tengo una cita a las 4 de la tarde con el profesor Mauricio de la CIMA del colegio de la CIMA por una carrera que van a ser de aniversario de su escuela y así en muchos colegios o escuelas instituciones y yo les he dicho igual al licenciado previamente hay que hacer una reunión el evento de los camioneros de Cristo Rey fue un desorden total y único del padre Elías previamente y un día antes sacamos el decálogo de comportamiento de la peregrinación porque es peregrinación una desvile y salió excelente lo mismo que nosotros le mandamos hicimos en hora y media apoyó comunicación social inmediatamente se tuvo ese decálogo se publicó ellos lo imprimieron en volantes yo me quedé sorprendido con eso porque esos volantes que nosotros publicamos primero ellos ya lo imprimieron y nos estaban dando a los choferes entonces todo eso de alguna manera llegó a la participación de nosotros pero yo les digo a Rosendo Velázquez uno de los coordinadores del evento de Cristo Rey el año pasado cuando yo llegué a la idea yo les dije que tenían que tener una reunión previa para checar la logística de seguridad pública tránsito protección civil y los coordinadores no les siguen el padre Elías en los primeros porque el padre Andrés ya lo cambió de otro lado el padre Elías estaba hasta asustado y le dije ¿qué voy a hacer? es un modo ya ese evento los que ven la dimensión de la fila de camiones es enorme yo recorrí varias veces el trayecto del principio al final y muchos van tomando van haciendo escándalo con las tronetas de aire el claxon el freno del motor y la persona tiene criterios diversos una señora me dice no es justo que les prohiban que usen el claxon pero esas personas imagínense 600 camiones pasando por la puerta de su casa cuando usted está viendo televisión está dando por teléfono está descansando y en base enferma todo todo eso como la estia entonces igual se les iba recomendando el trayecto entonces nosotros en realidad somos pocos elementos hemos hecho elementos que realmente yo no sé cómo los hemos sacado tenemos el mismo evento tenemos choques tenemos varias cosas simultáneamente y los hemos sacado entonces les digo si aprovecho lo que hacemos con los regidores para que nos apoyen en ese sentido a aumentar la plantilla de realidad es muy importante no tenemos casi el recurso humano y muchos otros detalles para sacar adelante el trabajo entonces teniendo todos estos proyectos en puerta el 2020 pues sabemos que es muy austero tenemos muchas necesidades incluso les comentaba si les platico el regidor de Huerto en realidad tenemos una caja chica que nosotros mismos alimenta cada quincena estamos aportando 5 o 10 pesos y tenemos ahí un pequeño fondo para los revistos y cualquier necesidad de un choque de una patrulla que a veces es involuntario o sea un accidente una necesidad de algo así nos desfalleció la mamá de un compañero estaba pues ahí en la funeraria tomamos la caja chica le mandamos pues un recordatorio ordenó un adorno floral y así sucesivamente muchas cosas que estamos haciendo pero nos ocupamos pues del apoyo de ustedes también para que igual nos respalden y aunado a los demás proyectos que se tienen pues yo creo que estamos haciendo un buen trabajo está por demás lo hemos comentado muchas veces en la medida de nuestras posibilidades van a juntar con nuestro apoyo ya viene el tema del presupuesto a la línea de muchos meses ¿quién es lo que necesita? yo sé que no hay dinero y que necesitamos mucha mucha gana para la dependencia pero hay que hacerlo ¿cómo no? y con el acuerdo de las comisiones para cerrar este punto ¿qué les parece si el acuerdo tiene el sentido de instruir a la dirección de movilidad de trance como SPAR en conjunto con la dirección de promoción económica y la dirección de padrón de licencias giren las asociaciones informativas informativas así es para la aplicación de todos los motociclistas que laboran en los comercios que tienen en el vio domicilio y también en los patronos así es con la finalidad que si no se toma ya vemos como lo de ahora si no se toma la aplicación pues la licencia como lo de ahora así es que gire meses el año les parece nada más tengo una pregunta en la aplicación la web su servidora como la licencia se la sabe pero como dice es una aplicación que tanto ahora lo que tiene que le dice no tomas el curso no te doy una licencia porque porque no yo previamente no puedo hacer gas yo no puedo ganar licencia si más se la tiene no más yo puedo verlo ahorita que es el exotro que es mando los de porque es el antes así porque fuiste notificado donde en la producción económica valor de licencia estamos en la parte de la supervisión en la parte de la conversación en la parte de reglamentar eso ya no se ha hecho un paso yo te lo hice en algún momento no me hicieron la solución no tengo la respuesta entonces sí ya no nos vamos a un mitad donde el acuerdo pero hubo cumplimiento entonces ya puedo dar esta necesidad yo creo que ahorita no puedo hacerlo así yo creo que se puede lograr la misma ciudad de hecho para dar un poco más de fortaleza si estaba pensando que apaga un acuerdo que no sea el acuerdo de comisión que está lo que ha hecho todo esto para darle más soporte y eso es lo que 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 en el sentido de la capacitación yo quisiera abonarle hemos de platicar con empresas como Coca-Cola que ya implementaron su sistema interno porque en realidad es en breve ellos llegaron al momento de tener incapacidades se les incrementó la cuota por sinestabilidad prender la económica porque no salían las rutas al mismo porque descubrieron que sus choferes o sus empleados tenían que salir a las 6 de la mañana a la ruta pero entonces eso les implicaba salir de casa 5 o 5 y media no hay más fuerte se movían en motocicletas 1.400.000 pesos al año que les costaban los daños ocasionados por sus empleados que antes de salir la ruta les impactaban entonces obviamente incapacidades horas extras etcétera implementaron un círculo interno de capacitación de información o de civilización que derivó en tan solo dos años a ese empecé esa experiencia de Coca-Cola que no se trasladara que no es lo mismo que se lo platique el oficial que se lo platique el funcionario a que se lo platique un empresario a otro empresario en la causa de la tarde impactó tanto en sinestralidad y entonces el seguro a que queremos llegar con esta propuesta con esta propuesta tenemos que pegarle los indicadores principales uno tenemos casi 8.000 de unidades de negocio no valorización pero tenemos 2.500 patrones ante mí es decir para todos los que tienen negocio están los mandados a la casa y entonces algo estamos haciendo pero entre más si nos llevemos a los patrones a la formalidad el día de mañana más intereses nos van a otorgar por los códigos de distribución incluso federal y estatal porque si nosotros como peleamos que nos den más dinero si somos informales si la economía es informal si mucha economía pero informal tenemos que darle entonces trasladar el riesgo a las pólizas que no haya circulación de ningún automotor sino que es con su responsabilidad civil punto y así lo marcar así lo marca el reglamento la ley entonces que se cumpla traes mejor tienes que traer tu RFC punto que chico lo que sea lo que sea ir formalizando los empleos porque hay muchos los repartidores que no están incorporados a la seguridad social que el patrón tenga que darle seguridad social a su repartidor mediante el contrato la ley etc la modalidad de contrato por horas así que sea hay una ley regulada como Peña Nieto que bueno ya te permite contratar a comandadores por horas que se aplique que se aproveche y obviamente pues forzar o una tercera o cuarta etapa forzar a condicionar la licencia de operación o que vaya conjunto con pero primero insuasivo no punitivo y que sea un tema de movilidad más que de tránsito yo quiero un último punto si nos ponemos a compararnos nosotros en Tepa con otros municipios más o menos de su nivel San Juan de los Lagos San Patronero Cocotlán van y es un desorden total no hay orden entonces aquí en Tepa de alguna manera lo tenemos un poquito controlados yo por eso una petición es no soltar el tema no dejar el tema porque al final de cuentas incluso vamos a hacer un ejemplo a nivel estado y vayamos más allá que las propias empresas gustan es hacer campañas de reconocimiento a las buenas prácticas en el manejo de datos si hacemos campañas así como se hace campañas en las redes sociales para quemar si se hagan campañas para reconocer al buen conductor a la empresa que ya cumplió y entonces aumentar esas campañas positivas los círculos ricosos hasta ahí si están de acuerdo en eso en ese punto muchas gracias muchas gracias 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 me voy a mandar un video Ramón me voy a mandar un video para que el ser de un perro si yo espero y lo implementas y así gracias nos seguimos con el punto número 4 gracias ya tengo solicitud está dirigida está dirigida a la presidenta municipal a su servidor como presidente de la comisión de movilidad y al director de movilidad de clases por medio la presente solicito su apoyo debido a que en las calles hospital y Francisco Hernández García no existe señalización del sentido y esto provoca que los autos circulen por ambos lados en el caso de la calle Francisco Hernández García es muy estrecha y hemos estado a punto de sufrir percanzas a la hora de la entrada y la salida de los menores al preescolar imagina 15 cabe mencionar que esta solicitud ya la hemos expuesto en diversas ocasiones y no me queda más que hacer responsable en dado caso de que alguien sufra un incidente a quien no ha tenido a bien en resolver dicha situación hago mención de lo siguiente ya que el día 28 de agosto de 2018 y después el 24 de mayo de 2019 hicimos llegar solicitudes a la Comisaría de Ciudad Pública así como el tránsito municipal las cuales han hecho en el oficio cabe hacer mención que esta institución fue fundada ya hace más de 15 años contando con todos los permisos y dictámenes para la realización de nuestro giro que es guardería y la escolar contando con los permisos de estacionamiento en el frente de la calle de la calle de la calle de la calle hospital en un día sin más y menos nos pusieron un señalamiento de parada de camión en la esquina de la calle 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 lo dejaron como un cajón de parada de camión por lo cual los padres de familia no pueden pararse de dejar a sus hijos a la escuela debido a que son multados por la realidad de tránsito la pregunta es ¿nunca vieron la necesidad de los cajones de estacionamiento para los padres de familia que vienen a dejar a sus niños en nuestra institución? ¿cuál fue el estudio que realizaron para hacer dicho cajón de parada para el camino urbano nos tomaron en cuenta para hacer dicho estudio y haberles podido pasar información de los usuarios que vienen en camino de caras o menores y si era lo más recomendable hacer dicha parada por lo anterior solicitamos de la manera más atenta de retirar la parada del camión y señalamiento de no estacionarse a la calle de la calle de la calle de la calle de la calle esquina con hospital para que los usuarios en el servicio de guardería y preescolar puedan hacer uso de los cajones de estacionamiento de 7 de la mañana a 4 y media a la tarde de lunes a viernes y no serían molestados por la autoridad así mismo solicito el mantenimiento de los sentidos y señalización de las calles hospital y general Francisco Hernández García el cambio del toque que está en la actualidad de la calle de la barba casi esquina con hospital por un toque de hoy desde aquel que está en la actualidad en temporada de lluvia se hace que el agua se ha hecho el charque y a la hora de pasar los vehículos llegan a mojar a nuestras madres y niños actuales solicitamos también los señalamientos necesarios de zona escolar y hospital han hecho firma de los solicitantes vecinos, madres y padres también autorizados para dar nuestra solicitud de antemano gracias por sus atenciones y todo su cuenta respuesta atentamente maestro Guillermo Ramírez Villegas director general y apoderado legal que imagina bueno esta es la primera vez que no unían la petición a la comisión anteriormente no ha llegado aquí a la comisión yo entiendo la molestia muchas veces de los ciudadanos con razón a veces sin razón pero pues estas decisiones se toman en virtud del bien común de beneficiar a mayor número de ciudadanos y pues hay decisiones por ejemplo que tengan más poder público que no les competencia en el espacio del estado así es que yo nada más que solicitaría al licenciado Solano pues que le diera seguimiento que se le dé una respuesta por escrito que sí que no y también cuando es no por qué no para que estén tranquilos pero siempre le dan por el mismo que comentar algo o pasamos no tomamos un antecedente de esta última decisión nada más que si vemos que se está viendo un comentario de manera que se está viendo por su propio beneficio sin tomar ni siquiera para demás ya que nos habían pedido hacer de un solo sentido la red de entrar de deficiências porque así le conviene a ellos más no tomando en cuenta la entrada de deficiências de retener de ambulancias como de algún ciudadano que vaya con el aparato del urbano pues como antecedente le decimos que no es una decisión por parte de nosotros que se ha llevado a cabo sino por parte del Estado si el municipio no tiene ninguna experiencia con respecto a eso lo que nosotros podemos hacer es hacer una decisión para que vengan analicen manden a un urbano y si lo es viable que haga la ubicación del mismo de hecho ellos vinieron antes y hacer un estudio en donde se podían enterar los paralelos de los urbanos si ellos vieron a estas personas no sé por qué no nos intervinían o por qué en su momento no nos hicieron el conocimiento a nosotros en conformidad si y con respecto a eso nosotros actuamos no solo porque llega el padre de la familia y deja su hijo y ya le voy a afectar sino porque a veces se baja deja su vehículo en doble fila y pues lógico son cinco o tres minutos nomás menos que eso pero la ley y el reglamento marca que puede fluir en la huella vehicular durante un minuto o dos minutos aunque usted está facultado a dejar su hijo y se puede regresar y no molestar desde un momento que usted se abasta de su vehículo ya está cometiendo un interés el acuerdo que vale ese tío que se le conteste de parte de los y lo que está en los así es porque las paradas son en esta parte es con nosotros que están a favor de eso para poder levantarnos muchas gracias pasamos entonces al punto número 6 que son puntos varios sí yo traigo un punto y lo plazo porque también llegó esta petición y llegó ya ayer por la tarde para también darle la salida esta es una petición que hace el secretario y tesorero de sitios de la central caminera está dirigido a la presidenta municipal con atención a la comisión de índice de movilidad y dice así quienes suscribimos el presente les enviamos un cordial saludo deseando que tengan éxito en todos los proyectos que entrenan en el edificio de FACAN y además nos permitimos hacer la siguiente petición nosotros como taxistas del sitio de la central caminera contamos con cinco bases para prestar nuestro servicio a la comunidad siendo estas las siguientes central caminera plaza de los maestros hospital regional plaza de la esperanza y núcleo de la fe de igual manera los demás sitios cuentan con sus bases para trabajar el caso es que a últimas fechas hemos notado una confusión de parte de los demás sitios para reconocer nuestras bases como propias lo que ocasiona voces personales entre los choferes de los distintos ciclos como choferes nuestros con la intención de que no se pasen mayores consecuencias estas situaciones solicitando la intervención de ustedes como autoridad municipal para que realicen un estudio al respecto y sean confirmadas las posiciones que todos los sitios de taxis tienen en la ciudad de manera que por escrito mediante oficio elaborado por ustedes se notifique a cada sitio la confirmación de la ubicación de sus bases es decir que se reconozca de manera oficial las bases de todos no solo los taxistas de la central caminera que son los que representan sino a todos con esto pretendemos que en nuestro sistema nadie tenga dudas al respecto de cuáles bases son de cada quien de antemano gracias a las atenciones prestadas al parecer nos ponemos a su nombre José Luis Iniguez Orozco Secretario de Sitios y Secretaria Caminera y Salvador Ríaz y el señor Jiménez de Soror del Sitio y la central caminera ya me he comentado días pasados esta situación los taxistas les pedí que me lo enviaron por escrito yo si quisiera que el licenciado Tolano nos espantara un poquito sobre esta situación que podemos hacer a mi señor puede ayudar así como yo estoy solicitando estas bases que no se tienen lazo por rojo pues también solicitarles a los demás sitios que nos envíen por escrito cuáles son sus bases para entonces analizarlas todas las de todas y que ninguna se repita y donde se repita alguna pues sentarnos sobre ellos para ver la situación ¿qué información tienes? Gracias con respecto a eso también me llegó una copia que recibió entregada entonces al presidente Eduardo en donde hizo la petición para que mandaran jueves y domingos y en cierta comprotilla al nombre por la escasez que hay por la necesidad que en este momento estaba existiendo ahorita estamos renovando de nuevo el punto pero yo creo que como exclusividad pues no se nos puede dar porque estaríamos lo iniciamos en cuanto yo creo que en este caso si sería conveniente que se repartiera entre los días existentes y que mandaran un gran a decisión de la comisión con que se dejara ellos comentan que cuentan con un oficio hacia meses y yo en una actividad de ese documento en donde el presidente de Puerto Rico en ese momento le hizo la petición para que enviaran a CIS se hicieron jueves y domingos en un web y eso es lo que ellos están asesores tan bonitas pero son ciertos y es difícil organizarlos ahí pues ellos organizan solo no es difícil de hecho sí quería comentar este punto en donde a ellos se les estaba otorgando un exclusivo sin postre yo creo que sería conveniente ponerlo en aquellos ingresos porque supuestamente hoteles y hospitales son los que tienen nada más ese servicio sin pero ellos tienen un exclusivo y están haciendo un servicio público más más todos encima también hay muchos pero hay imagínense los urbanos también no trasporten colectivos por eso por eso si a todos le dan porque son los servicios para las personas imagínense que todos quieran exclusivo. se pudiera trabajar el siguiente año para el 2020 pero en este sentido hay que darle solución yo lo que se me ocurre y se los comenté yo también estoy en contra de una de las ¿por qué tengo que yo darte la exclusividad? ¿quién soy yo? primero para darte la exclusividad entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer para darle seguimiento a temas a su mejor opinión es enviarle a los demás taxistas pues que nos envíen también sus bases o sea conocer ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? y ver si no se contrapone vamos a darlo para adelante yo tengo ahora sí que una observación que yo la veo siempre siempre y no le hacen, pues tengo que los de PDC porque también quieren exclusividad tienen lugar pero no lo usan jardines de tepa jardines de tepa nunca hay un taxi en base nunca hay un taxi ah, pero tienen media cuadrada y cobre desde esa estación ahí porque cuidado ya lo digo porque yo he tenido problemas ahí mire yo voy por mi mamá y ya no nos podemos entrar en frente por las paradas del campeón en la estación no hay un carro no hay nunca hay un taxi en jardines como raro uno ahí parado o que va llegando para recuperar hasta que vamos y siempre está en un lugar solo y agarrando poco más de adecuado si o no es cierto es esta carta si yo si chequeé desde que me he hecho comentarios efectivamente si paso tres o cuatro veces durante el día si me ha tocado ver porque un contier vi cuatro taxis estacionados que es raro porque siempre veía uno o ninguno si pero si la escasez si es muy frecuente si claro y el espacio y fa yo considero respuesta pues para dar una respuesta por escrito si solicitar es decir necesitamos información para fines para fines únicas no solamente de ubicar las bases de taxis estacionados como primer caso ya la información que nosotros les damos entonces ahí va si ellos si ellos y si no quiero esperanza y solicitan que yo también certifico el espacio tenemos todo el derecho de tomar pero también es un servicio público adecuado ahorita estamos ubicados y se les está dando el espacio para que brinden de servicio a la ciudadanía que lo que queremos es que esto salga en buen ambiente entonces vamos a ver con nuestras bases o que lo menos lo que queremos es evitar la promoción si al se remitir las bases entre ellos hay la coordinación y están de acuerdo nosotros donde están las bases también para cuestiones de uso y restringir también algunos espacios que si no son usados no se quiten para nada pero si hay que ser mejor uso porque nosotros emitimos como padrón de licencia un espacio para un puesto de tacos si nosotros certificamos si nosotros certificamos un espacio entonces ahí sí tendrá que traer el 2021 con una medida pues porque si ya estamos certificando aquí estamos siendo vamos estamos tomando una responsabilidad entonces ahí es otra ahorita que de buena fe así de buena fe estamos pidiendo información o que con todo gusto para tener conocimiento donde están las bases y si esa petición en su momento fue una revisión y ellos llegan a un acuerdo si no llegan a un acuerdo en eso es una petición para salvaguardar una necesidad buscar una necesidad si en este momento no hay un acuerdo entre ellos pues tenemos nosotros que aquí tenemos determinado en este caso nosotros tenemos publicación de las instalaciones de taxis si el detalle es que el ayuntamiento como dice nosotros hablamos de el panampeo si viniera del ayuntamiento al momento de que estaba realizando ese espacio en relación a lo que así es así es estamos sustituyendo más sin embargo no estamos sustituyendo un beneficio bueno el tema del ingreso tendrá que ser a partir del 2020 del 2020 el siguiente año va a acabar si de hecho ahorita está empezando como mínimo se les pasa es un trabajo remunerado pues que nos ayuden a prestar esos espacios bueno pero eso es bueno ustedes pues ahorita de acuerdo sería solicitar a la dirección de la tránsito municipal que se dé un oficio porque ustedes tienen en contacto con los muchachitos que se dé un oficio a todos de todas las bases sino representantes para que nos informen ellos de sus bases aunque nosotros tengamos en esta habitación pero el chiste es tener la información de ellos de verla con los ojos como andamos y si todo está bien ya seguimos y si no algo no está bien pues como dice Luis Alberto por ver la forma de que se arreglen eso no se ponen a hablar ellos pero nosotros tomamos las bases ¿me parece? muy bien muchas gracias no hay ningún otro otro barrio pasamos entonces al punto feliz sabía que tenía parado adelante no yo sí quiero hacer unas peticiones yo estoy manteniendo a todos los recuidores pero sí yo sé que un poquito de las necesidades yo sé que los que están aquí la verdad me respeto por el apoyo que de alguna forma nos da pero todo esto va más allá de con respecto a lo que del punto de la separación de movilidad la verdad me parece excepcional es un punto que yo creo que es no dejar para después es trabajar con ella trabajar con ella porque por la importancia que se requiere si le vamos a dar tiempo a lo mejor lo dejamos para el próximo año dos años tres años y a eso lo va a llevar yo creo que es un proyecto muy muy ambicioso y en el buen sentido de la palabra por la importancia que tiene el tema si queremos ver la arquitecta con una movilidad más ágil pues esto ya lo debemos de estar planeando lo debemos de estar comunicando y no solo con los regidores de la comisión sino con todos los regidores para que se apoye en este proyecto que no se le dé tanto espacio de margen de tiempo yo creo que la verdad que yo desde el momento que se lo mencionó hasta que fuimos a checar a planificar me pareció bastante ya lo vieron de hecho fuimos a Guadalajara hoy ya fue la verdad que fuimos a Zazacopa estuvimos ahí la verdad que excelente proyecto ellos están a la mejor disposición de venir aquí hasta aplicar con ustedes ya les comenté yo a la necesidad de la situación adelante nada voy a hacer un primer paso bueno ya se han dado varios pero uno importante fue el que inicie la primera parte del plan de movilidad urbana porque ya viste que movilidad no es tránsito municipal es desarrollo urbano y obras públicas son semis generales son muchas cosas que son integrales la más allá en la atlas pero el atlas de riesgo es poco aparte pero si es desde la parte de movilidad no el atlas de riesgo es una parte desde el del camino en todo eso ah perdón el visor urbano exacto tenemos un punto que nos acaban de hacer observación el día de que con el visor urbano para hacerse retroyectos de movilidad en el visor que van a poder portar calles y demás a la hora de que yo como ciudadano vea la realidad es que no hay de ver ni un paso peatonal ni un militar desinabilitado por la falta de el presupuesto los dictámenes que se den que están debidamente fundamentados desde el nivel federal que debe emitir la dirección de movilidad transporte porque el gobernador así desde el nacido de niño no se tiene un ingeniero o un noma que sería lo adecuado para emitir sus dictámenes no sé si estaríamos vaya entonces no hay una persona implicada para por eso hay que empezar a trabajar con posibilidad especial por eso han llegado y pues tenemos tres empresas de poder poder presentarnos el record para resolver que necesitan de dispor las empresas ya se lo no 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 si estamos estamos 10 años 12 años estamos en mejores condiciones llega un momento que se ponen en las condiciones luego vienen brinco que horas si nos vamos a estar trabajando en eso cuente con todo respaldo como nos decía Fernandez vamos a ver cómo viene el presupuesto vamos a ver cuánto podemos calar para la dirección requer que es el presupuesto lo que sí hay que priorizar las necesidades no tenemos alcoholímetros que es una herramienta muy importante para nosotros no tenemos alcoholímetros el aparato el aparato funcionando un cartón sí y este las montos dentro del presupuesto solicitamos dos montos secretos o de bicicletas seguimos nueve meses ¿verdad? casi de nueve millones de nueve millones no es fácil no un millón ¿qué hago? sí y únicamente eso fue para pintura unipón nada más no no es real yo creo que para la funcionalidad de la dependencia y lo que entra aquí nosotros ahorita estamos aportando más o menos alrededor de dos millones de pesos y yo sí les pediría tocándose el punto de que si a través de la comisión podemos solicitar de que todo lo que se ingrese por parte de los que se gaste que sea generado para enfrentar las necesidades de acuerdo a nuestro reato mira este tema del presupuesto en su momento la presión de Hacienda lo vamos a ver y por supuesto que detenderemos claro y con respecto a eso lo que le había solicitado de la bicicleta pues es un vehículo rápido de alguna forma que a nosotros nos da más funcionalidad las bicicletas pues sería estamos ya supondríamos aquí en la zona centro y vamos a un motocicleta nosotros ya la hemos tenido en las administraciones pasadas que nos han hecho de mucho y dónde están las que teníamos las bicicletas son de seguridad pública yo no sé pero no se ven ya son de la prueba que tienen muchas pero dónde están ya se te acuerdan y habrán ahí se nos va a decir que hay una celda ¿por qué no? es el presupuesto anual no no lo dejan no pero lo digo en términos de están diciendo un minuto de crezco tan solo un minuto de crezco a largo de todo el proceso de la decisión pertinente lo vamos a defender de hecho el hecho de que se llegara a decidir con respecto a la rúa yo creo que sería muy importante ¿por qué? porque yo creo que en un año con los servicios que se prestan se pagarían sobre de hecho comentarles en este caso de que cuando solicitamos el servicio o nos solicitan el apoyo porque un vehículo está en la mochera o en la esquina resulta que pues por la infracción por lo regular la mayoría son de 84 pesos la infracción así es para el equipamiento a nosotros nos pagamos 84 pesos mientras que el rechazador de servicio por el pueblo banderazo porque esa corral no se sienta más aparte si se refiere ese vehículo de la saturación se lleva el programa incrementa el costo estaríamos hablando de 200 hasta 1800 pesos cuando ese recurso fue declarado ¿y de cuántos servicios al día estamos hablando aproximadamente? es que es variable ahora es el ejercicio es muy variable no aproximado ahora es el ejercicio en el año ¿cuánto se le está invirtiendo en el tema de la rúa? no pues si estaríamos hablando de unos 300 si es que no más servicios un diario un diario si se hace un diario si pero más o menos uno diario el promedio de hecho ahorita tenemos mucho cuidado en el aspecto del retiro de vehículos porque se han tenido varias inconformidades cuando levantan un vehículo y demás se causan daños y la deuda realmente o alguien te manda porque el video va a estar en la intervención cuando la empresa es un caosal entonces si somos demasiado tolerantes si se pudiera decir de esa manera ante esta situación porque el gasto lo tiene y la importancia en lugar de que las responsables en este caso deberían de ser la empresa como nosotros somos los que tenemos el servicio sin embargo si se tuviera el lugar propio el deseo que se capacitaría la persona y se debería estar procediendo tal cual el deseo pues ahora sí que de manera en el momento de que lo voy a ver junto a la consideración de los tres más que nada y pues ya ahora sí la proyección el apoyo que se le lleva a la proyección y yo como tu último punto ya desde que todo esto va en amado de acuerdo a la determinación del reglamento tenemos y por esto yo creo que lo vamos a ir resolviendo ahora sí a partir del próximo año cuando se va a la cancelación de los dos es un punto importante porque en Guadalajara como el gobernador mira un oficio que dice en serio tolerancia para la cancelación de las infracciones sea el sea si la comisaria como Ana y por eso nos contaban porque hayas una infracción y no puedo llegar la comisaria de la voluntad bien con esto este de manera para concientizar al ciudadano bien yo no te voy a cancelar un polio yo te voy a cancelar un porcentaje de la infracción semana nada más pero siempre y cuando vayas a tomar un curso el curso son cinco horas y este tiene un costo de 70 pesos no lo tomas no te cancelo y porque esto es para concientizar al ciudadano le aseguro y eso va a ser cada vez que se con la y dependiendo la cantidad de millones que se va a ir tomando se va a hacer un récord al ciudadano y lo único se va a ir estancionando cada vez más hasta la cancelación de la licencia y este a mí se nos hizo muy interesante ese punto yo creo que el tema todavía podemos rescatar a muchos ciudadanos porque sean muchos ciudadanos muy conscientes pero hay que ir sobre el ciudadano que está un poco renovante que nomás cinco minutos al curso precisamente para valorar estos cinco minutos de espacio incluso el tiempo que nos está por aquí invirtiendo así es exactamente y yo creo que este sí le puede pedir que los apoyen en ese sentido para que se apruebe este programa que sigo a ser muy interesante y muy importante y para ello yo creo que ahorita el punto es concientizar a toda la población en todos los años en todos y pues sí en este caso sabemos que todos durmimos ese problema más sin embargo nos estamos cruzando de gracias ante la situación pero yo creo que a partir del próximo año pues arrancamos y arrancamos un poco pero sí vamos a vamos cubriendo ese tema vamos cubriendo ese tema político nosotros para ver cómo podemos hacer pero sí estamos interesantes de hecho lo hacen en las direcciones de comunidades de Zapopan y nos va a dar a él pero sí lo pudimos si es que ya es una violencia ¿alguien tiene otro punto? no siendo siendo las doce de mediodía damos por la notada con sesión de la comisión de movilidad muchas gracias 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 gracias